El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos. Instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo. La cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. Canchunchú Florido, le canta a Luis Mariano Rivera. Canchunchú Florido, Canchunchú Florido, campo de armonía, le traen sus versos toda su alegría, le traen sus versos toda su alegría. Canchunchú Florido, campo de armonía, le traen sus versos toda su alegría. Canchunchú Florido, campo de armonía, le traen sus versos toda su alegría. Canchunchú Florido, campo de armonía, le traen sus versos toda su alegría. Allá en nuestro campo, allá en nuestro campo, la blanca docena, la blanca docena, la blanca docena, la blanca docena, la blanca docena. Canchunchú Florido, Doña esfuerzo, campana, el objetivo es toda su alegría. Que no tienen nombres, pero dan olores, que no tienen nombres, pero dan olores, flores que no entrarán, flores que no entrarán, al regio salón, al regio salón, pero son felices en su condición, pero son felices en su condición. Flores que conforme se sienten villosas, flores que conforme se sienten villosas, flores que conforme se sienten villosas, en brindar su miel, en brindar su miel, gritar su brillo y gritar su brillo, a la tierna veta y a los pajarillos, a la tierna veta y a los pajarillos, flores campesinas de genuos olores, que vienen del cielo sus beños olores, flores campesinas de genuos olores, que vienen del cielo sus beños olores, que vienen del cielo sus beños olores. Flores que conforme se sienten villosas, flores campesinas de genuos olores, que vienen del cielo sus beños olores, Los pájaros buscan alianza de amor, sus picos se besan, libres del dolor. Sus picos se besan, libres del dolor. Canchuchu florido, canchuchu florida, campo de armonía, campo de armonía. Le trajo en sus versos toda su alegría, le trajo en sus versos toda su alegría. Canchuchu florido, campo de armonía, le trajo en sus versos toda su alegría. Canchuchu florido, campo de armonía, le trajo en sus versos toda su alegría. Le trajo en sus versos toda su alegría. La historia de Luis Mariano como poeta, como cultor, como músico, comienza por allá, por los años de 1955. A lo mejor sin pensarlo, sin ser esa la intención, como buen carupanero, como buen oriental. Oriente carupano es sinónimo de fiesta, de música, de parranda. Y en diciembre del año 1955, se le ocurre con un grupo de amigos inventar una parranda, ir a cantar unos aguinaldos, salir de aquí de Canchuchu, que para la época era una zona netamente rural. Una sola carreterita por allí, cuatro o seis ranchos acá en esto que tú ves, que se fundaban en esta zona. Salimos con una parranda, salimos porque yo en esa época tenía siete años, seis años, siete años. Acompañaba ahí el grupo. Fuimos a casa de unos amigos, algunos amigos por ahí que un poquito entendidos en el planteamiento que Luis Mariano hacía, a través de los versos. Recuerdo que algunos de los versos decían, si hicieran arados que el hombre empuñara, vida se encontrara por todos los prados. Si a tanta miseria pusiera remedio, la paz lo desciera por todos los predios. Y gente que oyó eso decía, bueno Luis Mariano, pero estos no son unos simples versos de aguinaldo como estamos acostumbrados a oírlos, ¿no? Si no, esto tiene un trasfondo, tiene un mensaje. ¿Por qué no vamos hasta la radio? Había una radio, una sola radio en Carupano, la radio Carupano de esa época. Bueno y fueron a la radio, fuimos a la radio con un grupo, todos campesinos. Y aquello causó un revuelo en la población. Se acercó la gente a la radio, bueno ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió este grupo? ¿Dónde inventó Luis Mariano esto? Entonces viene, ¿cuándo tú eres poeta Luis Mariano? Entonces yo, que yo soy poeta. Sí, eso es poesía. Bueno, y ahí empezó. Y bueno, ¿y por qué tú no sigues componiendo? Le decían los más entendidos de la cuestión. Ajá, prepárate algo más. Ahí salió la Huácara, salió Canchinchú Vichoso, salió Canchinchú Florido, la Cocoroba. Bueno y muchas otras cosas que con el tiempo el pueblo se fue, fue haciendo eco en el pueblo. Y siguen viviendo pues en el pueblo. ¡Gracias! 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 Uno de los hombres más queridos de este compositorio, más querido en este país, muy querido! Luis Mariano recibió todos los reconocimientos en vida, fue premio nacional de la cultura popular, fue designado doctor honoris causa por la Universidad de Guayana, fue profesor honorario de la Universidad de Oriente, del Colegio Universitario de Carupano, del Instituto Tecnológico del Estado de Anzuategui y del Tigre, concretamente por Antonio Anzuategui, recibió todas las órdenes y todos los reconocimientos de este país. En consecuencia, patrimonio nacional, porque no puede ser de otra manera. ¡Gracias! 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 menos bien, a decir las cosas, a cantar y a recitar frente a un micrófono, estoy hablando de un canchinchu sin energía eléctrica para la época, pues, menos de micrófono. Entonces, ¿cómo se la ingenió Luis Manuel para que aprendiéramos a cantar frente a un micrófono? Agarró una taparita, la colgó del techo y entonces paraba allí a la gente, no, usted se para a esta distancia, usted se para aquí, esto es un micrófono, usted canta acá, todavía no, silencio, empiece ahora a cantar, retírate un poco que está muy cerca al micrófono, todo eso con una taparita sin nada. Fíjate, no, la creatividad por donde anda allí, no. Él manejó muy bien el tema de los niños, él tenía una gran, ¿cómo te digo?, era tan afecto a los niños que, es más, si tú te das cuenta o si revisamos la obra de él, él utiliza mucho los diminutivos y yo estoy seguro de que era por ese amor que sentía por los niños, por las cosas más sencillas, pues, entre esas cosas más sencillas, él consideraba que la parte más sencilla del ser humano es la niñez. Ninguna escuela sin ninguna formación académica, primero apenas tenía tercer grado de educación primaria, pero él no conforme con hacer canciones y con hacer versos, y con enseñar a la gente a cantar, a actuar, a hablar, además creó un teatro, creó un teatro campesino, teatro infantil, siempre, siempre la presencia de los niños en su obra, no importaba el mensaje, los niños siempre, ¿no? Y, es más, él tiene una estrofa muy bonita, insisto en el tema de los niños, porque él tiene una estrofa muy bonita en una canción que le compuso hace muchísimos años a Cuba, cuando no se podía hablar de Cuba, ¿no?, aquí en su país. Él decía, todo el que piensa en el niño como tierra con abono para sembrar esperanzas de Cuba tiene que ser admirador y amigo. O sea, no importaba el mensaje, a él no le importaba el mensaje, pero siempre lo importante para él eran los niños, ¿no?, las generaciones futuras, su sueño, pues, siempre había que sembrarle en el niño porque él pensaba que el niño era el que podía hacer la transformación social que este país necesitaba, ¿no? Yo creo que ahorita tiene vigencia más que nunca, ¿no? En cada oportunidad que Luis Mariano iba a visitar algún sitio, él escribía algo para eso. Por ejemplo, iba a compartir con los niños de Amazonas, entonces escribía un poema dedicado a los niños, entonces involucraba a los pajaritos, a la huaca, a la cerecita que tenía que acompañarlo y compartir con él el viaje. Y uno de verdad pensaba que era verdad que se llevaba todo de aquí y después lo traía de nuevo, con el amor de los niños. ¡Gracias! 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 El Luis Mariano hombre, el Luis Mariano que quiere a Venezuela, el Luis Mariano que sembró un sentimiento, producto de su amor con la naturaleza, por Venezuela, es el gran personaje. Un hombre que tuvo la oportunidad de compartir con diferentes sectores políticos de Venezuela y siempre fue un hombre que tenía las puertas de este rancho abiertas para todos los personajes que estuvieran visitándolo. El Luis Mariano que le dijo al mundo y a Venezuela sobre todo, que a través de un proceso de querer a nuestra tierra, a querer las cosas más sencillas, por ejemplo, cantarle a la sobrecita que no tiene nombre y decir que eso es bonito. El cantarle a la guácara, un caracol que nadie le prestó atención nunca, el cantarle a tantas cosas sencillas pero con gran profundidad, hicieron de él un sentimiento de verdad que definitivamente se quedó sembrado en el corazón del pueblo venezolano. Estudiando en la Universidad de los Andes en Mérida, empecé a componer algunas cosas, algunas canciones de música venezolana y Osvaldo me dijo, en una oportunidad que visité este sitio, que había una letra de Luis Mariano que él había dedicado a un hermano llamado Tomás, que tenía una mujer llamada Geralda, y me dijo que, me sugirió que le hiciera la música a ese tema, a ese poema. El poema que Luis Mariano le hizo a su mujer, a su negra, a su compañera, como él la llama, y la llamó Siempre. Y le hice la música a este poema, pensando en Luis Mariano, pensando más que todo en la negra, en el amor que ella me ha brindado siempre. Y para regocijo mío, pues, Luis Mariano se sintió identificado con lo que habíamos hecho. Después seguí haciéndole música a otros poemas de Luis Mariano, creo que alrededor de unos 10 poemas actualmente, de Luis Mariano tiene música mía, se formó entre él y yo una especie de hermandad, de una relación padre-hijo, hermano, consejero, amigo. Una relación tan especial que me permitió descubrir definitivamente el mundo de Luis Mariano Rivera, el personaje de Luis Mariano Rivera. Esa canción, a mi negra compañera, esa me la escribió él a mí. Eso me la dedicó él a mí. Y entonces, este señor Alcide le puso la música. Y últimamente, yo estaba cumpliendo años, cumplo años los 15 de diciembre, entonces me dice, negra, ¿qué quieres tú que yo te regale, mi amor? Y yo digo, ¿qué me puedes estar tú regalando a mi hija? Yo me fui a casar contigo. Y yo, bueno, eso está en ti, si te quieres casar, te casas. Yo nunca te he dicho esa palabra. Entonces él se casó conmigo. A ti, mi negra, que con amor me has dado Todo el caudal que tú querés encierra, alegría cuando tristeza me aconjoja, sutil caricia cuando el dolor me ha quejado. Alegría cuando tristeza me aconjoja, sutil caricia cuando el dolor me ha quejado. Todo en ti, conmigo se confunde, amas las mismas cosas que yo amo. La tierna melodía te emociona, y es que sientes como yo, lo puro y sano. La tierna melodía te emociona, y es que sientes como yo, lo puro y sano. Cuando te encontré, a muchos años, llevado por tu tristeza interna, Por tu semblante donde el dolor había, de cada rastro se marca huella. Tome tus manos y con amor te dije de gran, en mi corazón se encuentra un hígado, formado con fragancias de ternura. Si quieres entrar a él, vente conmigo, vente conmigo. Creíste mi decir, y desde entonces, unidos por comprensión nos encontramos. Y es que cuando el amor de ellos, el querer, la vida impulsa del querer de los pasos. Cuando te encontré, a muchos años, llevado por tu tristeza interna, Por tu semblante donde el dolor había, dejado rastros y marcado huellas. Tome tus manos y con amor te dije de gran, en mi corazón se encuentra un hígado, formado con fragancias de ternura. Si quieres entrar a él, vente conmigo, vente conmigo. Ay, negra la buena, y en este ocaso, cuando se apaga el canto que me queda, Eres tu luz que me queda, que se alumbra, remanso que de paz mi alma llega. Y si primero me voy, negrita miña, con el cuatro que será mi compañero, Cuando tú vayas, cantaremos juntos, mi tierna cerecita por el cielo. Cuando tú vayas, cantaremos juntos, mi tierna cerecita por el cielo. ¡Gracias! 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 Llegida, ven acá! Esté... ¡Tú te acordarás de esto! De esta... De esta... De esta parte que yo le estoy dando aquí a esta música, tú te acordarás. Mañana, si yo no me acuerdo y yo te taradeo, te toco el cuatro, tú me... Tú te atreves a decírmela y... Dígame, bueno. Entonces, me tocaba el cuatro, y yo se la taradeaba, se la cantaba, y me decía, esa es. Pero que tú te acuerdes mañana. Bueno, cómo no, sí me acuerdo. El otro día, cuando él empezaba a... A su canción otra vez. Me decía, negra, ven acá. ¿Cómo fue aquella música? ¿A dónde fue que yo dejé la música de esto que yo estoy comprendiendo aquí? Entonces yo se la decía, se la cantaba. Pues decía, esa es. Entonces, así es. Me gusta cantar muchísimo desde que soy una niña. Y bueno, aquí. Nací aquí, me crié aquí. Todavía estoy aquí. Seguir estando. Y por eso canto con mi gente. Creo que es muy importante el legado que nos dejó. Hay que mantenerlo mucho. Hay que seguir la tradición. Y bueno, aprendí muchísimas cosas. Sobre todo la sencillez. De las cosas, lo bonito de la vida. La noche me dormí. Soñando con las estrellas, como estaba enamorada. Soñaba cosas tan bellas. Una noche me dormí. Soñando con las estrellas, como estaba enamorada. Soñaba cosas tan bellas. Soñando con las estrellas, como estaba enamorada. Canto por... O sea, me sale muy natural. Creo que lo heredé a lo mejor de mi abuela y de mi papá. Me sale súper... Para mí es súper fácil. Nunca lo he estudiado. Simplemente aquí me sé todas las canciones de la casa. En algunas ocasiones tuve que recitar, cómo no. Tuve que cantar. Tuve que hacer teatro. De muchachita. Toqué cuatro. Muchas cosas. Y bueno. Con su cabellera, con un rayito de luz. El emprendo de una estrella y caramba. De noche tan bella, caramba. De noche tan bella, caramba. De noche tan bella, caramba. De noche tan bella. A la juventud y a los niños. Que bueno, que amen las cosas nuestras, nuestra música, nuestra raíz. Que bueno, lo que nos enseñó mi abuelo, lo que nos sigue transmitiendo a través del tiempo va en función de un mejor desarrollo como personas, como seres humanos. Y bueno, que luchen por las cosas bonitas, por las cosas nuestras. Que es lo que verdaderamente nos identifica aquí y en el mundo entero. No es para decir que amen lo nuestro. Sencillamente eso. La idea es una nueva generación para que la obra no se vaya, no se pierda. O sea, la actividad musical del grupo Canchinchu Clorido siga, no importando de que los más viejitos vayamos apartándonos o desapareciendo. Entonces, ahí tenemos a Alejandra. Por ahí vendrá otro grupo de gente nueva, gente joven, sangre joven. Que esto siga, la idea es seguir con la obra de Luis Mariano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!